¿Dónde estará ese flojo? ¿Dónde se habrán metido? ¡Aquí estoy, Patroncito! ¿A qué hora piensas regar la chacra, carajo? ¡No me grites, Patroncito! ¡No soy sordo! ¡Parece que estás ahí cotimbiando con tus amigotes! ¡Me explotas peor que una mula! ¿No sabes, Patroncito Darío? ¡Hoy es el día de Arequipa! ¿De verdad? ¡Carajo! ¡Con tanto trabajo me había olvidado! ¡Vamos a cantar las cópidas con nuestra comparsa Mostajina! ¡Tienes razón, Pachequito! ¡Bueno, Patroncito! ¡Hay que invitar a Kevin Sarmiento! ¡José Ticona! ¡Juan Guayguay! ¡Y no puede faltar usted, el popular Darío! ¡Tienes razón, pues! ¡Pero también no te olvides de Rufino Rufián! ¡Sí, tienes razón, pues! ¡No puede faltar usted! ¡Si no, nos vamos de la sentadera! ¡Ahora sí, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Ahora sí, vamos! 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 ¡Qué herida, mi tierra! ¡Qué herida, mi hija! ¡Los deseos son versos! ¡Como el muchacho! Estas son las coplas de unos caminos, de donde son mis versos, con arequipeños, de donde son mis versos, con arequipeños. Viva Arequipa, viva tierra hermosa, viva Arequipa, viva tierra hermosa. Brindando con chica, tomando sin banco, todos muy alegres, vamos festejando. Viva Arequipa, viva tierra hermosa, hoy vengo a cantarte, por su aniversario, hoy vengo a cantarte, por su aniversario. Viva Arequipa, viva tierra hermosa, hoy vengo a cantarte, por su aniversario, hoy vengo a cantarte, por su aniversario. Cantemos conmigo, aplaudan señores, a esta comparsa, se les agradece, por esta comparsa. Ella no mistura, todo se divierte, ella no mistura, todo se divierte. Cantando, bailando, vamos festejando, cantando, bailando, vamos festejando. Que linda mi tierra hermosa, que viva Arequipa, cantemos, bailemos, por nuestra Arequipa. De la tira, barra, rey, cojimeando, con sombrero en manos, el río chimpando. Con sombrero en manos, el río chimpando, tocando guitarra, cantando conmigo. Somos amigos, fuertes y agarritos, tocando el cajón, muchachos muy bien. Dejo de su ritmo, mi amigo y primo. Dejo de su ritmo, mi amigo y primo. Aquí están mis primos, tocando conmigo. Aquí se despide, esta comparsa, cantando, bailando, todos muy felices. Cantando, bailando, todos muy felices. Que linda mi tierra, que viva Arequipa. Que linda mi tierra, que viva Arequipa. ¡Carajo! Pa' chiquito, que lindo, mo' festejato. Si fue, patroncito. Siga regando, pues, la chacra, te voy a aumentar el sueldo. Espero que no te vayáis. Bien, patroncito. Tranquilo, nomás, pues. Paciencia. Yo seguiré trabajando. Y todo por nuestra amistad, y nuestra querida Arequipa. Este es el homenaje que le rendo como buen arequipeño a Arequipa por 480 años. Que viva Arequipa y que viva el Colegio Francisco Mostajo.